¡No me digas que vas a tener una cita! ¡Que no entienden! ¡No entienden! ¡No entienden! ¡Que se vayan! ¡Ay, la pelota se fue al agua y no lo alcanzó! ¡Écheme aguas! ¡Que lo echemos al agua! ¡Bueno! ¡Ay, tendré mi primera cita! ¿Qué voy a hacer? Estoy nerviosa Tranquilízate María Abel, no pasa nada, tranquilízate Lo primero que tengo que hacer es ponerme un outfit bonito ¡Ay, ya lo tengo! Segundo, échame perfumito para oler rico Y la queso La quesoporte Tercero, botanas y bebidas listas Y cuarto, cuidar que no vengan las miedas ya arruinen mi cita Oye, no he visto a María Belén por ningún lado Ya le marqué varias veces a su celular y no me contesta Ay, sí, yo tampoco la he visto ¡Mira! Bájate ya y vente Mira, acaba de subir una foto en mi adabuc ¿A poco María Belén tiene mi adabuc? Sí, ¿a poco no te tiene? Se me hace que me bloqueó No, es que yo subo puras imágenes de Piolín Bueno, pero oye, se ve como si tuviera bastantes botanas ahí Sí, es cierto Aquí en la foto se ven refrescos y dulces Se me hace que nos está organizando una fiesta chopecha ¡Una fiesta chopecha! ¡Chopecha! ¡Chopecha! ¡Changa, ya bájate de ahí! Oye, pero ¿cómo le vamos a ir? ¿Cómo le vamos a hacer para ir allá con María Belén? Ay, pues aquí dice la ubicación ¡Vamos! ¡Ah, puso la ubicación! Sí, mira ¡Entonces vamos para allá! ¡Vamos! Ay, no manches, ahí vienen las miadas ¿Cómo le hicieron para encontrarme? ¡María Belén! ¡María Belén, ¿en dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí es el lugar que decía en la foto Pero María Belén no la encuentro ¡María Belén! Oye, ¿cómo que organizaste una fiesta sorpresa y no nos invitaste? Era para nosotros, ¿verdad? Sí, era Era para el perro Ay, ¿cómo que para el perro? Era para mí, ¿verdad? Era para mí, era para mí ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Te queremos mucho! Vamos, ándale, porque quiero dulces ¡Ay, no se puede! ¡Se te cayó un huevo! No manches, ¿cómo le hicieron para encontrarme esas miadas? Ah, ya sé Por la foto que subí a la almeada Face Estoy bien tonta Puse la ubicación Tengo que hacer algo para que se vayan ¡Ay, María Belén! ¡Esta botana está deliciosa! Mira, mira cómo le sale todo el... Bueno, no le sale, pero mira, mira ¡Ah! No, no es para ti, no es para ti ¡Ay! ¡Ay, esta bebida está súper buena! Tampoco para ti Entonces, ¿para quién es? Yo pensé que nos estabas organizando una fiesta ¡Chopecha! Entonces, ¿para quién son todas estas cosas? ¡No me digas que vas a tener una cita! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? 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 Sí, sí voy a tener una cita Pero quiero que se vayan porque todos me echan a perder ¡No! ¿Qué te parece si nos quedamos? ¿Te ayudamos para que tu cita sea la mejor del mundo? ¡No! ¡Ay, vamos! Tu novio va a estar encantado Va a quedar fascinado porque nos va a ver a nosotras y van a decir ¡Uuuh! ¡Las amigas de María Belén! ¡Uuuh! ¡Que no entienden! ¡No entienden! ¡No entienden! ¡Que se vayan! ¡Ay, María Belén! ¡No te alteres! ¡Por favor! ¡Te vamos a ayudar y todo va a salir muy bien! 12 segundos después ¡Ay, ya voy a llegar mi novio y las miedas siguen aquí! ¡Que ya se larguen! ¡Ah, ya viste a María Belén! ¡Está brincando de la emoción! ¡Está llorando de felicidad! ¡Es que la vamos a ayudar! ¡Y nos quiere mucho! ¡Por eso quiere que estemos aquí para ayudarla! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, nunca había perreado en una piscina! ¿Qué pasó, María Belén? Voy al dueño, voy al dueño, ese que estaba zapateando Si viene mi novio, no le hablen porque ya sé cómo son Van a arruinarlo ¡No, no lo vamos a arruinar! ¡Aquí vamos a estar! No, mira, no le vamos a hablar, te lo juramos Bueno, ya ahorita vengo Cuidadita Sí Mucho, mucho más tarde Oye, María Belén ya se tardó mucho Y su novio también, es muy irresponsable ¡Sí! ¡Mira, creo que allá viene su novio! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡Vamos a recibirlo! ¡Córrele, vete! ¡Hola! 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 ¡Ay, no manches! Eres tú María Belén nos dijo que ibas a venir Y nos dijo Ella nos dijo a nosotras Vayan a recibirlo Y tráiganlo acá donde voy a estar yo Y aparte nos contó cosas súper buenas de ti Que te pestaban las patas Y aparte que te echabas unos pedos bien hediondos ¡Ay! Oye, tu mamá te peinó con moco de gorila Mira, bien peinadito Bueno, te voy a llevar allá con mi amiga Vámonos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! También nos dijo que eras bien buena onda Y te portabas bien Y hacías todas tus tareas ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mira! Ahí está María Belén Amiga, aquí está tu novio Ya te lo trajimos ¡Ay! Me da gusto que llegaste ¡Ay! ¡Mira! 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 Mira, ellas son mis dos amigas ¡Ay, sí! Ya las conocí ¡Ay, sí! Nosotros te lo trajimos para que no se perdieran el camino Porque estaba muy, muy difícil encontrarte ¿Verdad que sí, Ángela? Sí Pero aquí está ya Oye, te ofrezco algo de tomar O una botana ¿Qué quieres? Sí, una botana y algo de tomar Está bien No se preocupen Nosotras nos encargamos de traer la botana y las bebidas ¿Verdad que sí? Todo para los noviecitos Bueno, ahorita venimos ¿Ok? Ahorita venimos No nos tardamos ¡Córrele, Ángela! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ay, Ángela! ¡Mira su primera pelea junto! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Son una pareja tóxica! Bueno, vengan, vengan ¡Ya llegan! ¡Ay! ¡Se están peleando bien feo! ¡Ya párate! ¡Le gritaste! ¡Le gritó! ¿Ya viste? María Belén es bien tóxica ¡Ponte aquí! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Qué tóxica eres con él! Oye, aquí está la botana Para que la... Para que la puedas disfrutar Y la bebida también, ¿eh? Está bien rica Está bien rica, la neta ¿Qué es eso? Mira, es que lo probamos por ti Para saber si estaba rico Ah, el chico de abajo, ¿sí? Ajá Está bien rico Así que puedes comerlo Está delicioso ¡Ay, Ángel! Estamos haciendo un buen trabajo ¿Verdad que está bien contento? Ajá ¡Mira qué contentos están! ¡Se están peleando de la emoción! ¡Ay, pero este pelón ya está todo chupado! Y esta coca ya se la acaban toda ¡Ay, perdón! Es que mis amigas se tragan todo ¡Ah, que no! No nos tragamos todo Nada más nos tragamos la botana Las bebidas Y un pastel que estaba en la mesa Que decía, te quiero, mi amor ¿Se tragaron el pastel? ¡No, no, no! No lo tragamos, nada más poquito Bueno, sí Pero es que estaba bien rico ¡Estaba bien bueno! ¡Ay! 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 ¡Perdóname, María Beli! ¡Perdónanos! Ustedes todas me arruinan ¿Qué les pasa? María Belén, tranquila, Manuel Lo importante es pasar a relax ¿Ves? Hazle caso a tu novio ¡Ya, vámonos! ¡Ay, además nos está dramática! ¡Dramática! ¡Ya, váyanse, váyanse! María Belén, ¿te gustaría bailar una canción romántica conmigo? ¡Sí, me encantaría! Ay, no, quiten esa música aburrida Mejor pongan un perreo ¡Perreo! ¡Perrea! ¡Ay! ¡Es que el perreo está más divertido! ¡Ay, sí! ¡Esta canción está súper aburrida! ¡Ay, ya no le hagas caso a las miadas! ¡Ya vamos a jugar! ¡Vente! ¡Sí! ¡Ay, la pelota se fue al agua y no lo alcanzó! ¡Écheme aguas! ¿Que lo echemos al agua? Creo que sí ¡Bueno! ¿Por qué me echaron al agua? ¡Es que tú dijiste, échenme aguas! ¡Ay, no me fue el agua! ¡María Belén, perdónanos! ¿Qué hicieron? ¡Déjate, ayudo! ¡Ay, Ángela! Creo que ya lo arruinamos la cita Nosotros ya nos vamos de aquí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mierda! ¡No vuelvo a venir aquí! ¡Yo no quiero volver a saber nada de ti! ¡Te voy a ti! ¡Te voy a tus amigas! ¡Te voy a bloquear en todas las redes sociales! ¡No! ¡No! ¡No te extrañaré! ¡Telo por seguro! ¡No! ¡No! ¡No!